En el día de hoy, rostro serio. Bueno, Dani, derrota dura, ¿no? Sí, la verdad es que es un palo bastante duro. El equipo ha luchado hasta el final, pero es algo que hemos encajado, nos ha matado y es un palo que vamos a sufrirlo durante lo que queda de temporada. En la segunda parte, cuando más dominaba y más apretaba el Betis, parecía más cerca en la segunda parte del gol vuestro que el del Málaga. Sí, yo creo que hemos tenido ocasiones bastante claras para acabar con el partido. Hemos tenido dos de Rubén, una de Leandro, pero no hemos podido encajar el gol y en contra de una falta de balón parado nos ha vuelto a matar y esperemos mejorar este tipo de juego porque si no vamos a pasarlo mal de aquí al final de temporada. Dos semanas el parón ahora llega con dos derrotas y sobre todo que no termina el equipo de distanciarse del todo de la zona baja, ¿no? Sí, lo habíamos hablado antes del encuentro que era un partido clave para distanciarnos y olvidarnos ya de los puentos de descenso, pero se ha vuelto a ver un equipo que sin ambición y tiene que tener ganas de ir a por el partido. Pero si seguimos así vamos a pasar muchos apuros, esperemos mejorar la siguiente semana, que hay parón, preparar las cosas para el partido frente al Atlético de Madrid. Tienes que mejorar el Betis con respecto a hoy. Sí, tienes que mejorar siempre e intentar pasar lo menos apuros posible para llegar a final de temporada con el objetivo cumplido. Gracias a ustedes.